Ex registrador del Tribunal Supremo Electoral y magistrado electo, Ramiro Muñoz, es ligado a proceso penal por abuso de autoridad. Juez le otorga arresto domiciliario, deberá pagar una caución de 100 mil quetzales y no podrá salir del país. Implementan medidas de seguridad más estrictas en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito. Ministro de Gobernación supervisa avances en la renovación del penal que busca frenar coordinación de delitos desde prisión. Inusual retraso en el retiro del puente provisional del kilómetro 17, falta de herramientas y estructura china complican el proceso. Se implementa un carril exclusivo para motoristas en la calzada La Paz durante 30 días. Las autoridades han iniciado una prueba de un carril exclusivo para motocicletas en la calzada La Paz. Esta medida forma parte de un plan piloto diseñado para reducir accidentes viales en la zona que registró casi 3 mil percances el año pasado. SAT suspenderá más de 200 mil afilaciones al IVA por incumplimiento tributario. Contribuyentes con omiso sustantivo que sumen más de 3 mil millones en facturación serán suspendidos a partir de septiembre. Martes 15 de octubre, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, ya a mitad de mes. María Luisa, buenas noches. Pasa rápido el tiempo, pero aquí las noticias están al punto para que usted las conozca y se entere muy bien de lo que ha sucedido en la jornada. Así es que vamos de inmediato a ellas. El juicio contra tres presuntos pandilleros del barrio 18 se suspendió esta mañana. Se tenía previsto el inicio de las conclusiones. Sin embargo, se informó de la suspensión del debate debido a que una jueza fue juramentada como magistrada de corte de apelaciones. Jorge Yair de León, alias El Diabólico, José Estuardo Contreras y Amner Isai Guillén enfrentan juicio en el tribunal de mayor riesgo B. Para este día se tenía previsto el inicio de las conclusiones por parte del Ministerio Público y las argumentaciones de la defensa. Sin embargo, se informó de la suspensión de la audiencia debido a que el tribunal se encontraba desintegrado luego de que la jueza vocal, Elia Perdomo, fuera electa y juramentada como magistrada de corte de apelaciones el pasado domingo 13 de octubre. Los presuntos pandilleros son acusados de participar en un ataque armado que dejó varios muertos en agosto de 2016 en las afueras de una ERC. Las pesquisas detallan que el hecho criminal estaba dirigido contra un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha. Tras el anuncio de la desintegración del tribunal, el avance en el debate queda en suspenso hasta que se conozca la nueva integración del tribunal. El juicio estaba por llegar a su fase final luego de que transcurrieran tres meses desde su inicio. Elia Perdomo asumió el cargo como magistrada vocal segunda de la Sala Primera de Corte de Apelaciones y deja vacante su espacio en el tribunal. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el juez Jimmy Bremer ligó a proceso penal al ex registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y magistrado electo de la Corte de Apelaciones, Ramiro José Muñoz. Además, le otorgó arresto domiciliario. A puerta cerrada y sin permitir el acceso a la prensa, se realizó la audiencia de primera declaración de Ramiro Muñoz, ex registrador de Ciudadanos y magistrado electo para la Corte de Apelaciones. El juez Jimmy Bremer, a cargo del juzgado décimo penal, resolvió ligarlo a proceso por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El juez también resolvió otorgar arresto domiciliario a favor de Muñoz, quien además deberá pagar una caución económica de 100 mil quetzales en las próximas 48 horas. Ramiro Muñoz fue detenido el pasado domingo 13 de octubre, cuando esperaba ser juramentado como magistrado de la Corte de Apelaciones. Al dictarle medidas sustitutivas de arresto domiciliario, Muñoz no podrá salir del país sin autorización judicial. El juez resolvió otorgar un plazo de seis meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. El magistrado electo podrá asumir su cargo como magistrado presidente de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones en Baja Verapaz, tal y como lo indica el Acuerdo Nº 67-2024 de la Corte Suprema de Justicia, publicado este 15 de octubre. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal se realiza el juicio contra exintegrantes de la Junta Licitadora del Registro Nacional de las Personas, señalados de autorizar un contrato ilegal. Exintegrantes de la Junta Licitadora del RENAP enfrentan juicio en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal. Son señalados por anomalías encontradas en la adjudicación de un contrato millonario para la emisión de documentos personales de identificación. La investigación señala a ex empleados del Departamento de Compras y del Directorio de Procesos, quienes habrían aprobado en noviembre de 2008 que la empresa Easy Marketing ganara el contrato por 868 millones 195 mil quetzales. La acusación indica que el contrato firmado entre Easy Marketing y el RENAP no cumplió con los requisitos establecidos en las bases de licitación y en el contrato mercantil, por lo que no es legal. Este día, en la continuación del debate, se realizó la incorporación de prueba documental que forma parte del proceso. Se espera que el próximo 30 de octubre inicie la etapa de conclusiones, donde el ente investigador buscará una sentencia condenatoria contra los acusados, mientras que la defensa argumentará la inocencia de los indicados. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Las medidas sean más restrictivas y los nuevos sistemas de control se implementarán como parte de la reciente renovación del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres, conocido como El Infiernito, en Escuintla. Según informó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, durante su visita a este penal. La cárcel de Máxima Seguridad, El Infiernito, fue construida para albergar a 100 reos, pero en el último conteo habían 225 privados de libertad de la Mara 18. Esto ocurrió cuando el Ministerio de Gobernación tomó el control del penal y trasladó a estos reos a otras cárceles del país para realizar mejoras, las cuales fueron supervisadas hoy por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Aquí vamos a trasladar a aquellos privados de libertad que hemos identificado producen un impacto considerable a la población. El funcionario de Gobernación aseguró que esta cárcel se implementará medidas de seguridad que impedirán que los privados de libertad continúen coordinando acciones delictivas desde la prisión. Para ello se pondrá en práctica un sistema que hasta ahora no se había decidido implementar en Guatemala. En un sistema que no había Guatemala nunca tomado la decisión. Es decir, respetando los derechos humanos, respetando la ley, van a haber medidas restrictivas que garanticen un efectivo control de los privados de libertad. Nosotros vamos a comunicarles los pasos que vienen, el momento no puedo trasladar fechas, el momento del traslado, cómo va la aplicación de las normas, cuáles van a ser las normas. Jiménez resaltó que la renovación de la cárcel aún no está completamente terminada. La segunda fase se estaría coordinando para la próxima semana con la visita del presidente Arevalo, quien recibirá el penal junto con todos los protocolos a implementar. Esto es solo una primera fase. La segunda fase es una fase que consiste en entregarle al presidente no solo la infraestructura, sino también todos los protocolos, procedimientos, darle a conocer cómo es que seleccionamos a los guardias penitenciarios que pasaron diferentes mecanismos de confiabilidad, incluyendo el polígrafo, entrevistas. Hay un grupo no muy grande, pero hay un grupo también de mujeres. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Y este mes se tenía previsto que se retirara el puente provisional ubicado en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, donde se produjo un socavón hace dos años. Sin embargo, hay una razón por la que no se ha podido quitar y nada tiene que ver con el clima. Henry Montenegro nos explica. La falta de herramientas es lo que ha causado, según el Ministerio de Comunicaciones, el retraso en el retiro del último puente provisional que se encuentra en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico con dirección hacia la capital. Esto derivado de un socavón que se registró el año pasado en ese lugar. Según las autoridades de la cartera de comunicaciones, se dieron cuenta que la estructura no es un puente Bailey como el resto, sino un puente chino. Por esto debieron buscar herramientas específicas para comenzar con su retiro. Este podría ocurrir en noviembre para así iniciar con la construcción del puente permanente. De hecho, bueno, se tenía pensado hacerlo ahorita en octubre, en los primeros días, pero resulta que este puente no es un puente Bailey, sino que es un puente chino y las herramientas para quitar el puente fue un poco complejo conseguirlas. Tenemos previsto que se va a quitar más o menos la primera semana de noviembre. Igual nosotros vamos a estar informando oportunamente. Este puente en su momento fue instalado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, ¿por qué no fue retirado por ellos? Según el Ministerio de la Defensa, la cartera de comunicaciones debe contar con las herramientas para hacer el retiro. Sin embargo, ellos podrían realizar el trabajo de desarmar la estructura solo si se les solicita. Esto no ha ocurrido de momento. Según el Ministerio de Comunicaciones, están analizando cuándo retirar el puente, tomando en cuenta que podrían tardarse un día, lo que conllevaría un cierre del paso, aunque aseguran que en su momento darán a conocer la información con anticipación para quienes utilizan este tramo. Con imágenes de Emilio Chang para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Miren, y luego de varias semanas desde que se adjudicaron los trabajos en el kilómetro 44 de la autopista Palinescuintla, donde se produjo un socavón, las autoridades de la cartera de comunicaciones informaron que actualmente están en el proceso de limpieza del material dejado por las lluvias para iniciar la construcción de los taludes. Se espera que los trabajos en este lugar duren como máximo cinco meses, aunque podrían estar listos en tres meses y medio. Para estos trabajos en la autopista se aprobaron 110 millones de quetzales en la reciente ampliación presupuestaria. Sí, de hecho ya están haciendo trabajos de replanteo topográfico y de desasolvamiento. Las últimas lluvias ahorita en principios de octubre volvieron a asolvar el área tanto en el 44 como en el kilómetro 45. Entonces se está haciendo el trabajo de limpieza del área, desasolvamiento y replanteo topográfico. Una vez se finalice esto, pues ya se empiezan a hacer los trabajos de conformación de los taludes para el 44 y en el caso del 45 todas las obras de protección. Esta noche el Congreso aprobó dos préstamos, uno por 250 millones de dólares, es decir, unos 1.932 millones de quetzales, tras un convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Dichos fondos serán para sustituir deuda de bonos que se destinarían para inversión el otro año. Según los diputados, la estimación es que con la sustitución de deuda mediante el préstamo se ahorrarían hasta 70 millones de quetzales en intereses. El segundo préstamo es por 8.4 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de gestión forestal que incluye una donación de 775 mil dólares. El bloque Vamos fue el único que se mostró en contra de los préstamos, cuestionando su uso, mientras que el oficialismo respaldó los créditos. Bueno, y el Pleno del Congreso de la República también dejó a un paso de su aprobación varias iniciativas de ley, entre ellas una nueva normativa para la Policía Nacional Civil, así como una ley de infraestructura para pagos a plazos por obras públicas en rutas centroamericanas, a lo que se suma una ley para crear un fondo verde en el país. Estas propuestas fueron tramitadas en su tercer debate, por lo que en una sesión más podrían ser aprobadas. Además, inició su camino en el Congreso, una iniciativa que pretende que los consejos departamentales de desarrollo puedan seguir ejecutando los recursos no utilizados durante un año. A esta propuesta le faltarían dos sesiones más para ser aprobada. El diputado del Bloque Viva, Gustavo Cruz, fue electo y juramentado este martes como nuevo representante del Congreso ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Cruz formó parte de una terna de aspirantes donde destacaba el parlamentario de Vamos, Carlos Roberto Calderón, y el diputado de la UNED, Ignacio Quijada. Sin embargo, Cruz logró el apoyo de la mayoría de los parlamentarios en el Congreso y por lo cual fue juramentado esta misma noche. Más información, la implementación de un carril exclusivo para motoristas estará a prueba por 30 días en la Calzada La Paz. Este tramo carretero fue el área que METRA destinó para realizar las evaluaciones del plan piloto que podría extenderse a otras rutas de la capital dependiendo de sus resultados. La vía de uso exclusivo para los motoristas que se implementó en la Calzada La Paz forma parte de un plan piloto de estructuración vial que autoridades de tránsito realizan por 30 días en la ciudad capital. Posterior a ello, se analizará su factibilidad en otras rutas. La evaluación técnica de la motovía está prevista en dos rutas en específico. La primera fase son 4 kilómetros de recorrido desde el gancho de zona 17 hasta el distribuidor vial de cuatro caminos. El segundo va desde este punto hasta la 27 calle y diagonal 14 en la zona 5. La decisión de esta área se dio ante la cantidad de percances viales en la zona. Los reportes más denunciados fueron el zigzagueo de los motoristas y la invasión de los espacios de las aceras, lo que provocó al menos 2.973 percances en el año anterior. Nosotros aquí le estamos apostando a bajar la accidentabilidad como primer objetivo, pero también con este nuevo carril que hemos señalado ahí, estamos buscando evitar que invadan los motoristas las banquetas, porque eso está poniendo en riesgo a los peatones y que en ese sector está sucediendo. Ante las maniobras imprudentes y el zigzagueo para cruzar de carril de los motoristas, EMETRA tomó la decisión de colocar la vía en el centro y reducir el transcruce de estas vías. Si va en el centro, para salir a la derecha o a la izquierda, solo tiene que hacer un entrecruzamiento, es una sola fila. Las autoridades detallaron que los carriles o vías de la ciudad, en su mayoría, no son aptos para el proyecto, debido a que existen espacios reducidos, áreas entrecruzadas de vías y carreteras con demasiadas curvas. En cuanto a sanciones, la PMT detalló que los automóviles que transiten en el carril para motocicletas serán sancionados, mientras que las motocicletas que no deseen usar el carril no serán sancionados, pero sí se les colocará multa a aquellos que zigzagueen en otros carriles. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Esdras Lás. Y luego de salir de una audiencia pública de presupuesto en el Congreso de la República, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, manifestó que continúan en el análisis de la continuidad o remoción del director del Hospital Roosevelt, Luis Chávez. Esta solicitud ha sido presentada por médicos de distintas especialidades del centro asistencial, debido a los casos de amenazas de bomba que han recibido en los últimos meses y a las condiciones del centro. Esta situación provocó que incluso la consulta externa atendiera de forma irregular durante poco más de un mes. En conferencia de prensa el lunes, Chávez descartó dimitir del cargo. Estamos en comunicación con el Hospital Roosevelt entero y esos son cambios que se tienen que analizar basado en la evidencia y en los datos que hay. ¿Si lo están evaluando, ya se meten su continuidad? Estamos en comunicación con todos y obviamente se evalúan a los directores como se evalúa el director Roosevelt, como se evalúan los directores de los hospitales y cuando hay necesidad de un cambio, pues si hay necesidad, se hace. Y hasta este día, ¿cuál es ese análisis que tiene en realidad? ¿Es constante el tema del Hospital Roosevelt? Sí, ha sido constante desde el punto de vista de seguridad, abastecimiento. Ahorita lo que tenemos es que el hospital está abastecido, el tema de seguridad se compararon los arcos y los detectores de metales y seguimos recabando datos para tomar una decisión basada en evidencia, en salud pública. Miren, quien también llegó al Congreso para presentar su propuesta de presupuesto fue la ministra de Educación, Anabella Giracap, quien solicitó un monto de 25.600 millones de quetzales. La funcionaria explicó detalles de algunos programas a los que se destinarían los recursos. Uno de los principales programas es el de remozamientos, en el que este año llevan aproximadamente 6.000 escuelas y esperan completar 4.000 más para llegar a un total de 10.000. El próximo año la intención es remozar un número similar de escuelas en el país. Miren, les puedo hablar de los grandes rubros a nivel general. Estamos contando, o sea, estamos solicitando este rubro para cumplir con 10.000 nuevos remozamientos. Estaríamos a finales del año entrante terminando ya con 20.000 remozamientos. El programa de alimentación escolar, por supuesto, los programas de apoyo, que definitivamente son prioridad para nosotros. Nuevas contrataciones de docentes, docentes para educación media diversificado, docentes especializados, docentes para educación física, que hace más de 10 años no contamos con convocatorias para maestros ni educación media. Vamos a pasar a otro tema porque se tienen planificadas varias actividades para conmemorar la revolución del próximo 20 de octubre. Todas son gratuitas, pero tendrá un costo para el Estado. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se encarga de la organización de las actividades que se efectuarán en conmemoración del Día de la Revolución el próximo 20 de octubre. Algunas incluyen gastos que superan los 80.000 quetzales y otras aún no tienen el detalle en el portal de Guatecompras. Por ejemplo, la contratación de una empresa de protocolo por 31.900 quetzales para el evento denominado el Código de Trabajo, una herencia de la revolución, que es del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este evento está previsto para el jueves 17 de octubre en el Palacio Nacional. El 19 de octubre se desarrollará una actividad de mapping frente al Palacio. Para esta actividad ya está publicado un concurso de compra y las ofertas abrirán este miércoles. Según las especificaciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia contratará equipo de video mapping, audio, iluminación LED, proyectores, tarimas y generadores eléctricos. Para este evento mismo se tiene planificada una caminata desde la Guardia de Honor hasta la Plaza de la Constitución, donde el presidente Bernardo Arevalo tendrá una participación. Ese acto culminará con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese mismo día serán repartidos en las gobernaciones departamentales 5.000 diferentes libros que agrupan las obras de Miguel Ángel Asturias. Para la impresión de los ejemplares, fue el Ministerio de Cultura el que pagó 87.800 quetzales a la empresa Grupo Impre. En total se compraron 20.000 libros, pero solo 5.000 serán repartidos con motivo de la revolución. Otra actividad en agenda es un torneo de ajedrez que se desarrollará en el Palacio Nacional y para el cual el Ministerio de Cultura busca contratar a una empresa de protocolo que atienda a unas 250 personas. Ese concurso aún no ha recibido ofertas. El domingo 20 de octubre se tiene planificada una carrera de 10 kilómetros que iniciará a las 8 horas desde el Ministerio de Educación hacia el Campo Marte en la Zona 5. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Deporte y la Recreación, adjudicó la logística del evento a Deporte Total Sociedad Anónima por 82.201 quetzales. Otras compras de esa dependencia incluyen 1.500 bolsas deportivas con un logo de serigrafía que dice Revolución Viva. El evento aún no ha recibido ofertas. Ese mismo día habrá una presentación en la concha acústica de cuadros escénicos relacionadas a la revolución por parte de un grupo de teatro y en el Parque Central un homenaje artístico a través de afiches de la Revolución del 44. De las actividades planificadas por el Día de la Revolución, al menos ya se han adjudicado 201.000 quetzales entre las diferentes dependencias. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Vamos a otras cosas. Ximbujillama salió este martes de la ciudad de Guatemala para continuar su trayecto. Hoy llegó a Santa Rosa, en donde vecinos lo recibieron con emoción y decenas de niños corrieron a su lado. Ximbujillama se despidió de la ciudad de Guatemala este martes. Salió a las 9 horas desde carretera a El Salvador con rumbo a Santa Rosa para continuar con su trayecto por nuestro país. Después de una hora de camino, Ximbujillama fue recibido en Fraijanes con emoción y algarabía. Niños de todos los niveles educativos salieron a las calles para recibirlo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo dirías a Shin? ¡Que siga con este reto para construir espalas en Honduras! ¿Qué le quisieran decir a Shin Fujiyama? ¡Que lo amamos mucho! Durante la ruta, decenas de alumnos de distintos niveles salieron para saludar a Fukuyama, pedirle fotografías y autógrafos. Tres horas pasaron para llegar hasta Barberena, en Santa Rosa, en donde los vecinos interrumpieron sus labores para salir a la calle y aplaudir cuando Shin se acercaba con el paso de los minutos. Finalmente se llegó al destino. En Quilapa, el asiático descansará un día para recuperarse después del recorrido de más de 40 kilómetros este martes. Posteriormente, iniciará un nuevo trayecto con rumbo a Jalpatagua para llegar hasta la frontera y continuar en El Salvador. Sin embargo, Fujiyama no dudó en dar un agradecimiento antes de salir del país este viernes. Muchas gracias a todos, especialmente a las personas aquí de Barberena. Ha sido el pueblo que más ha donado en todo el país de Guatemala. Muchas gracias. ¡Venga! 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 La SAT advierte que más de 215 mil contribuyentes podrían perder su afiliación al IVA por no cumplir con sus obligaciones tributarias, acumulando más de 3.258 millones de quetzales. Temas económicos luego de la pausa. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Pues qué gusto acompañarles en esta emisión. Quiero contarles que la empresa española Nextil, una de las fábricas de telas más grandes del mundo, comenzará sus operaciones en Guatemala este miércoles, inicialmente para atender el mercado de Estados Unidos. La inversión inicial de la empresa en infraestructura es de 20 millones de euros y la misma está ubicada en el municipio de Fraijanes. La fábrica tiene 12 mil metros cuadrados de espacio para la producción de prendas de vestir, ropa íntima, deportiva y también de baño para los mercados del mundo. Asimismo, la empresa española incorpora una planta de tratamiento de aguas para que la producción sea más sostenible en todo sentido. El objetivo de esta filial es poder atender el mercado de Estados Unidos con una capacidad de producción de 30 millones de euros en su primera fase. Sin embargo, en una segunda fase en 2025, la planta llegará a una producción de 80 millones de euros. En cumplimiento del artículo 120 del Código Tributario, la SAT procederá a suspender la afiliación al impuesto al valor agregado de los contribuyentes que se encuentren en situación de incumplimiento tributario, especialmente bajo la figura de omiso sustantivo, es decir, cuando un contribuyente no ha presentado su declaración de impuestos o lo ha hecho de manera incorrecta. La SAT ha estimado que a septiembre de 2024 podrían ser suspendidos 215 mil 131 afiliaciones al régimen del IVA, debido a que los números de identificación tributaria están con un omiso sustantivo relacionado al impuesto en mención, que representa más de 3 mil 258.4 millones de quetzales de facturación o ventas, abarcando contribuyentes medianos y grandes, así como de las cuatro regiones del país. Y vamos a cambiar de tema para contarle que los sectores empleador, laboral y de gobierno presentaron sus propuestas en la Comisión Nacional del Salario, pero no se llegó a un acuerdo respecto del monto para el salario mínimo del 2025. La mayoría de los sectores están de acuerdo con un aumento, excepto la agrícola. En la última sesión de la Comisión Nacional del Salario, los tres sectores, tanto gobierno, empleador y laboral, mantuvieron las respectivas posturas generales que presentaron en las comisiones paritarias, por lo que no se llegó a un acuerdo para fijar un monto o porcentaje de incremento del salario mínimo para el 2025. Como parte del proceso, la CNS tenía hasta ese día, el 11 de octubre pasado, para trasladar su informe a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel. Ahora es el turno de las autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes deben analizar las posturas incluidas en el informe de considerarlo oportuno. Incluirán observaciones para luego trasladar el expediente al presidente de la República, Bernardo Arevalo, quien deberá definir si establece algún aumento o hace cambios en la paga mínima para el 2025. También se debe pedir el dictamen de la Junta Monetaria y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que brinden su punto de vista al mandatario. Cada sector argumentó su punto de vista, pero mantuvieron las posturas presentadas por sus representantes en las comisiones paritarias, excepto en el sector privado, que hicieron una variación respecto al porcentaje del aumento. En el caso del sector empleador, el representante explicó que la propuesta consiste en la necesidad de adoptar una política microeconómica prudente, reforzar la inversión en infraestructura, diversificar las fuentes de inversión y que el salario mínimo debe responder a la realidad económica de Guatemala. En las comisiones paritarias, el sector empleador para las actividades agrícolas y no agrícolas no había propuesto un porcentaje de aumento de la paga mínima, sino habían expuesto la necesidad que la fijación del salario mínimo se haga en base a elementos técnicos y que se crean las condiciones antes mencionadas. Sin embargo, en la CNS para las actividades no agrícolas propusieron un aumento de 3.07% en las dos circunscripciones económicas. Y mire, a veces es evidente que la cultura de una empresa es tóxica, pero en la mayoría de los casos la toxicidad no es tan visible. Hoy le daré algunas señales que deben revisarse. Nadie se atreve a cuestionar la autoridad. Si en las reuniones o juntas nadie se atreve a hacer preguntas o a expresar su opinión, su empresa podría estar en problemas. Y si esas reuniones ni siquiera existen, entonces la situación es todavía peor. No se cumplen los compromisos. Esto es especialmente grave cuando los líderes no se hacen responsables por sus incumplimientos. Mantener los compromisos es la forma más rápida de construir confianza hacia los demás. El chisme y la culpa son parte del día a día. Si en su empresa los empleados se culpan mutuamente cuando las cosas salen mal, se encuentra en un entorno tóxico. En las organizaciones sanas, los equipos de trabajo trabajan juntos para encontrar soluciones cuando hay problemas. No existe un plan claro para el desarrollo de los empleados. Como seres humanos tenemos un deseo natural de crecer y aprender. Las empresas saludables reconocen esto y se esfuerzan por invertir en el desarrollo de su talento. Tome esto en cuenta y piense en acciones urgentes si en su empresa está pasando algo de esto. Nos vemos mañana con más consejos. Tenemos más información. El conflicto por los límites de tierras se intensificó nuevamente entre los milicianos de Santa Cruz del Quiché y los vecinos de San Andrés Sajcabaja en relación con la propiedad de una finca situada en la frontera de ambos municipios. Los milicianos de Santa Cruz del Quiché aseguran que son los legítimos propietarios de la finca y que cuentan con documentos legales. Señalaron que semanas atrás un grupo de vecinos de San Andrés Sajcabaja irrumpió en sus propiedades para marcar nuevos límites, los cuales no aceptan. Exigieron a las autoridades de gobernación continuar con la mesa técnica que se tenía, pero que fue abandonada por funcionarios de Alejandro Llamatey. Expresaron que temen que los enfrentamientos se agudicen. En el año 2021 se organizó una mesa técnica para evitar enfrentamientos, pero la misma se abandonó. Los vecinos de San Andrés Sajcabaja aseguran que parte de la finca les pertenece históricamente y que también cuentan con documentos. Mientras tanto, las autoridades de gobernación afirmaron que en el mes de noviembre le toman la mesa técnica. Las autoridades indígenas de San Andrés Sajcabaja aseguraban en ese entonces que era importante delimitar los límites. Lo que pretendemos hacer este día es limitar los dos municipios para que no haya ningún problema, porque habla de jurisdicción y si no sabemos dónde llega nuestro municipio, prácticamente de qué estamos hablando. Entonces, por eso que la limitación es muy importante para nosotros, para que no haya ningún problema. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y a pesar de contar con tanques, redes eléctricas y tuberías para el abastecimiento de agua potable, los vecinos de Tierra Colorada Alta, en Quetzaltenango, siguen sin el servicio. Entre 2012 y 2017 se invirtieron 8.8 millones de quetzales en proyectos relacionados con el líquido que no se está utilizando. A 15 minutos de la ciudad de Altense se ubica Tierra Colorada Alta, una comunidad donde los vecinos deben recolectar agua de las lluvias para poder tener el vital líquido. Son al menos 250 familias las que piden a las autoridades municipales que les brinde el servicio de agua potable, ya que desde 2017 concluyeron las obras para la introducción del vital líquido en su comunidad. Según el portal de Guatecombras, del año 2012 a 2017 se realizaron varios proyectos de agua potable por un total de 8.8 millones de quetzales. Sin embargo, los vecinos continúan sin tener agua. Algunos de ellos compran, pero la mayoría recolecta de agua de lluvia. Nosotros queremos que Dios, que le toque el corazón al señor alcalde, que nos dé el agua, porque es muy importante. Y nosotros ahorita sufrimos por el agua porque nada más compramos el agua. ¿Cuánto gastan ustedes en comprar agua? Ay, Dios, el mes vamos a gastar como 700 quetzales porque la pipa vale 350. Y la pipa solo nos hace 15 días. Algunos de los afectados señalan que realizaron grandes inversiones con la ilusión de tener agua potable. Sin embargo, continúan esperando. Ya llevamos ahorita el trabajo que se llevó a cabo, se fue en el año 2007. Y desde ese año que ahorita estamos sin agua y ni hemos bebido agua del depósito. Se consultó a la comuna altense por qué los vecinos continúan sin el servicio de agua potable, pero al cierre de esta nota no se habían pronunciado. Reportó Lucero Zapalú. Y este martes se presentó en Huehuetenango la Política Nacional de Migración, un instrumento diseñado para apoyar a los migrantes. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado vacíos en su implementación. Este departamento ocupa el segundo puesto después de Guatemala en retornados. De enero a agosto la cifra supera los 6.000 huevotecos deportados vía aérea y terrestre. Los municipios del área norte ocupan los primeros lugares. No obstante, la Política Nacional de Migración se socializa un año después de su implementación. Y personas que están en condición de migración, y eso estamos hablando de la población objetivo, que es las personas en tránsito, migrantes en tránsito, personas retornadas y personas con necesidades de protección internacional. Pero también con alto índice de municipios donde expulsan guatemaltecos y guatemaltecas, niñas, niños y adolescentes que salen del país no acompañados. Pero también Huehuetenango se constituye en uno de los departamentos de tránsito. Y eso es sujeto también de un análisis. Para algunas organizaciones no gubernamentales hace falta claridad, y sobre todo presupuesto para abordar la migración. El análisis de personas retornadas es bastante grande. El día de hoy nos explicaban que municipios del área norte tienen bastante índice de personas retornadas, especialmente se hablaba de Varillas, Soloma, San Mateo, Ixtatán, y algunos municipios del área mambo. Este departamento es utilizado para el tránsito de migrantes de distintos países, aparte de expulsar a sus propios migrantes por falta de oportunidades. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. Vamos a una pausa comercial, pero al volver, Trump y Harris intensifican esfuerzos para ganar a los votantes indecisos en estados péndulo a pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos. Regresamos. Tenemos más información. En Guatemala se diagnostica un enfermo renal crónico cada 45 minutos. Las autoridades han detectado un incremento de este padecimiento en los últimos años y buscan prevenirlo, comenzando con los pequeños. Según el doctor Randall Loumeda, coordinador del Programa Nacional de Salud Renal, la enfermedad crónica renal es la cuarta causa de muerte en el país y cada 45 minutos se diagnostica a un nuevo guatemalteco. Por ello, hoy se firmó una carta de intención entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Trabajo para desarrollar una campaña de prevención de este padecimiento. Muchos de estos pacientes, más del 50%, llegan a insuficiencia renal debido a diabetes y presión alta. De estas, es debido a obesidad en muchos casos. Por tanto, prevenir la obesidad para que no haya diabetes y presión alta es muy importante. Esa fue la razón por la cual se unieron esfuerzos interinstitucionales a fin de que podamos tener acciones entre todos los guatemaltecos en el sentido de prevenir la enfermedad crónica de los riñones, llegando a los niños con mensajes clave que nos ayuden a hacer, con mensajes muy sencillos, cambios muy grandes en su vida. Con los trabajadores también, a fin de que podamos hacer que los trabajadores protejan su salud mientras llevan a cabo sus tareas laborales. En los últimos 10 años, ha existido un incremento del 64% de esta enfermedad en Guatemala. La misma afecta principalmente a los departamentos de la Costa Sur, como Escuintla y Retaluleu. La Alianza ha priorizado cuatro mensajes para la población. Lo primero es tomar agua hasta que la orina sea transparente. Segundo, disminuir la ingesta de sal. Tercero, evitar las bebidas endulzadas industrialmente. Y cuarto, hacer ejercicio por lo menos 20 minutos al día. Con los menores, el Ministerio de Educación busca generar hábitos saludables para prevenir la enfermedad a futuro. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiar Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el 9 de noviembre se realizará el Challenge Barbecue en Quetzaltenango, un evento organizado por el Club Rotario de Quetzaltenango. Los fondos que se recauden serán destinados a obras sociales, entre ellas, la construcción de escuelas en el área rural. El costo del boleto será de 190 quetzales y se podrán degustar diversos tipos de proteínas que estarán disponibles. El evento es patrocinado por el Banco GIT Continental y la cervecería centroamericana con su marca Cabro. Todos los fondos que vamos a recaudar van a ser utilizados en el municipio de Quetzaltenango y específicamente vamos a apoyar la educación. Tenemos dos proyectos muy importantes que son insignia de nuestros clubes. Uno se llama el programa de becas John Deal, que busca ayudar a los niños de escuelas primarias a que no se aparten de sus estudios, sino que continúen estudiando. El segundo proyecto se llama las Bibliotecas de Catalina y lo que buscamos con este proyecto es iniciar en los niños el hábito de lectura, que puedan aprender de una mejor manera. Estas bibliotecas también incluyen una computadora, un proyector, lo que hace sus clases más interactivas y les ayuda a sus investigaciones, como por ejemplo. Bueno, y con eso llegamos al final, agradeciendo su sintonía, recordándole que mañana regresamos con más noticias. Buenas noches, Alberto. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos en casa. También es importante resaltar que se puede mantener informado minuto a minuto en nuestras plataformas digitales. Gracias.